Bueno, en estos días de verano que no pude grabar videos, aproveché y me puse a leer algunos de esos libracos que pueden haber visto en mi biblioteca en su momento y me puse a leer el ómnibus de Final Crisis y me vinieron algunas ideas al respecto, así que de eso les voy a estar hablando incluyendo algunas trampitas que nos hicieron tanto DC como el amigo Graham Morrison y su secuaz Jeff Jones en todo esto y cómo afecta o no al disfrute de la serie misma. Bueno, Final Crisis, ustedes saben, es esta serie del año 2008, escrita por Graham Morrison, originalmente planeada para estar dibujada por el amigo J.G. Jones, que finalmente no terminó dibujándola todo, dibujó una parte también. Si vieron mi video anterior sobre Superman Under 30, ya saben qué opino de los proyectos que empiezan y no terminan dibujados por la misma persona. acá de todas maneras, después seguido por Carlos Pacheco, Dogman, que gente muy muy valiosa, pero que bueno, básicamente nos vendieron pescado podrido porque no está dibujada por él. Ustedes probablemente leyeron esta historia, está afortunadamente también editada acá en Argentina, deben haber visto este bonito trade paperback que incluye mayormente, si no me equivoco, los siete números que eran la serie Infinite Crisis del 2008, no sé si les había dicho el año, y también un par de números especiales sobre cosas que le pasan específicamente a Superman, escritos por Morrison, que los incluyen porque si no se considera que la historia no se entiende. Y efectivamente, si uno lee la historia, la historia, y más allá de lo que le digan los hipsters de Morrison, la historia no se entiende. Eso es así. Cuando ahora agarro el Omnibus, y el Omnibus, en lugar de tener las, no sé, pongan que el paperback ese que les mostré recién, tiene 500 páginas, bueno, no, menos, debe tener 300 páginas, bueno, cuando uno agarra el Omnibus, y ve que el Omnibus tiene cerca de 1800 páginas, ahí es donde entendemos, ah, tal vez hay una parte de la historia que yo no estaba teniendo. Y les diría, y me voy a animar, que en realidad es mucho peor, porque en realidad, para entender, aunque sea superficialmente, qué es lo que sucede en Infinite Crisis, no hay que leer ni el paperback, ni hay que leer el Omnibus, sino que hay que leer esto. Y me quedo corto, porque acá en esta pila me falta un Omnibus de Batman, porque todavía no me lo compré, no está la serie de Countdown, que ahora les voy a hablar que no la tengo porque me parece horrible, pero mínimo habría que leer esta pilita de libros. Como verán, me parece que es bastante tramposo, pero voy a tratar de focalizarme más que nada en lo que sí contiene el Omnibus. El Omnibus lo que contiene es, a ver, hablemos primero de crossovers, y sobre todo de crossovers de DC. Vieron que en Crisis, si leyeron Crisis, hay varios momentos donde los personajes se van a hacer algo en su revista y la historia continúa por ahí. Pero eso no afecta demasiado al disfrute de Crisis. Es decir, más allá de lo que pase con Guy Gardner siendo en vestido como Linterna Verde otra vez, o donde se van Amethyst y Doctor Fate, digamos, son como historias que si uno quiere leer, las puede leer, pero que no son indispensables para entender el contenido principal. Por otro lado, tenemos una serie como Millenium. Millenium es muy maldecida. ¿Por qué? Porque Millenium sí, de repente, la historia continúa en otro lado, y si uno no iba a leer lo que sucedía en otro lado, la historia principal, la historia troncal de Millenium, no se entienden, y encima ya la historia de por sí no era demasiado buena. Bueno, muchísimo menos. Obviamente no estoy comparando Final Crisis con Millenium, pero sí lo que les quiero decir es, hay varias cosas que pasan en Final Crisis que no se entienden. Por dos motivos. Uno, por la guía de lectura que les decía que necesitamos para leer a Morrison. Esto se los mencioné en el video de la semana pasada. Es decir, hay una serie de referencias que él está haciendo a trabajo propio, principalmente lo que había hecho, por ejemplo, en la serie de Seven Soldiers of Victory, pero también cosas que él co-escribió dentro de 52, que eran importantes para entender esta historia, más historias que él tenía en la cabeza pero que todavía no se habían materializado. Él, desde la época de 52, justamente estaba con intenciones de escribir la serie que luego salió como The Multiversity, que está acá en mi pila de materiales adicionales, pero que no salió hasta muchísimo tiempo después. Es decir, dentro de su cabeza esto era un universo consolidado que incluía también lo que estaba en The Multiversity, pero eso no se vio materializado hasta bastante tiempo después. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Lo tenemos que adivinar. Más todas las cosas que Morrison mismo estaba escribiendo en el momento. Por ejemplo, Batman. De hecho, se podría argumentar que Final Crisis es una historia sobre Batman y Superman y cosas que le pasan a Batman y a Superman, pero que de repente Superman se ausenta durante un montón de tiempo y esto, yo les voy a decir lo que se dice en el texto, pero que para mí no está tan claro. Se supone que la justificación de ese adefesio, que es Legion of Three Worlds, que se vendió como Final Crisis, dos puntos, Legion of Three Worlds, que afortunadamente está dibujado por George Pérez y entonces nos damos el gusto de no solo de ver a la legión, sino de ver a tres legiones diferentes dibujadas por George Pérez, pero que está espantosamente escrito por Jeff Jones y que se supone que está ahí, son cinco números en el medio de la historia que la función que cumplen es explicarnos a dónde se fue Superman cuando lo necesitábamos. Se podría haber explicado en un globito de texto, no en una serie de cinco números. Es decir, hay material que si no lo vemos, si no leemos Batman Reap, realmente Final Crisis no se entiende. Ahora, si no leemos Legion of Three Worlds, Final Crisis no cambia absolutamente en nada. Es decir, hay un ir y venir ahí donde les decía Morrison es el villano de alguna manera porque tenía en su cabeza Multiversity y Multiversity todavía no existía. O porque había escrito Seven Soldiers, que fue una serie de culto y que leyó muy poca gente y de repente le está basando la historia principal en el universo DC en una cosa que había leído muy poca gente y que de hecho tampoco era tan accesible, no estaba tan reimpresa todavía como para tenerla. Pero el verdadero villano es Jeff Jones, ¿no? Es decir, la historia encima, entre los materiales adicionales, tiene algo que ver con los Green Lanterns que estaba escribiendo él, lo que escribe él de Legion por acá por otro lado. Una historia inexplicable e inútil de los rogues de Flash con las cuales él tenía una erección enorme y por supuesto está el regreso de Barry Allen que acá hay una cuestión del huevo de la gallina. Se supone que Barry tenía que volver en Final Crisis de la misma manera que se había muerto en la crisis original o era una serie separada. Porque si uno lee la historia no entiende cómo ni por qué volvió Barry y si uno lee la serie de Barry, del retorno de Barry Allen, no se entera que volvió en Final Crisis. Es una de esas cosas que no tienen demasiado sentido. Pero bueno, de nuevo, ahí el villano es más Jones que el mismísimo Morrison. El mismísime Morrison. Y claro, por supuesto, es imposible entender esta historia si uno no tiene un conocimiento medio enciclopédico de toda la saga del cuarto mundo de Jack Kirby. Y de nuevo, una cosa que es de los años 70 que como pueden ver por el tamaño del librito que tengo acá al lado, no es así muy sencilla. Por supuesto, Morrison ya venía jugando con todos estos elementos. De nuevo, esto ya estaba en Seven Soldiers. También hay una miniserie que no tengo que es La muerte de los New Gods que de alguna manera explica por qué los New Gods están tomando el cuerpo de otras personas. Pero de nuevo, como estos personajes no se ven como los personajes de Kirby, en algunos casos comparten el nombre, pero sí lo que comparten es las personalidades. Si uno no sabe cuáles son esas personalidades, no entiende muy bien por qué este personaje es Granny Goodness, por qué este personaje es Darkseid, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, no es Morrison siendo críptico porque estaba drogada y escribió cualquier cosa, como si lo hizo en algunos otros momentos de su carrera, especialmente en los años 90. No, acá es que simplemente él, Eje, perdón, estoy con los pronombres como el culo, tenía dentro de su cabeza toda esta mitología, pero esta mitología como que no estaba declarada. Afortunadamente, yo vengo en un proyecto de dos años de leer un montón de estas cosas, y entonces de repente hace unos meses me había leído toda la saga del cuarto mundo completa y entonces ahora releo toda esta historia y es tipo, ah, mirá, acá está esta referencia de Forever People. De nuevo, ¿cuántas personas? Una cosa es leer New Gods, otra cosa es leer Mr. Miracle, otra cosa es leer Forever People. ¿Es todo parte de la saga del cuarto mundo? Sí, leyó todo el mundo todas esas cosas que había que leer y probablemente no. No, nada, la historia, por supuesto, después tiene este par de cosas medio, no les voy a decir inexplicables, pero discutibles, ¿no? Está esto de nuevo, que está mencionado en el texto, pero no en el texto de Final Crisis, sino en textos adicionales, que tiene que ver con la versión que tiene Darkseid a la música y por eso es que Superman termina cantando una cancioncilla y se acaba toda la historia, que mucha gente se quedó con un what the fuck muy grande, yo incluido cuando la leí por primera vez hace 10 o 15 años, es decir, hay una serie de cosas... Era posta. Posta. Se pone a cantar y no vence. Sí. Eso pasa. Eso pasa. Vos lees eso. Tiene una justificación, pero bueno, de nuevo, es una justificación que no necesariamente... Perdón, me tenté y me di notos, pero porque es cierto, entienden que es absurdo y no absurdo en el sentido Silver Age de absurdo, sino que, bueno, son cosas que están establecidas en algún lado, que de nuevo, Morrison con su conocimiento enciclopédico las trae acá, pero que si no tenemos un montón de material adicional, es difícil de ver. Bueno, el Omnibus ayuda un montón, igual, es decir, el Omnibus para empezar tiene todos los números relevantes que hay que leer de Batman, tiene todos los números relevantes de las series y miniseries adicionales que hay. Muchas de ellas están escritas por Morrison mismo, entonces eso ayuda. Hay mucho material de Jeff Jones. Justo en el momento después estuve leyendo todo Flash de Jeff Jones y entendí, pónganle, para qué está toda la historia de los Rose y cómo se engancha con la vuelta de Barry, pero de nuevo, cuando yo estoy leyendo Flash o cuando yo estoy leyendo Final Crisis, lo que menos me interesa son los Rose. Basta de tratar de hacer que los villanos de Flash sean los villanos de Batman. De hecho, basta de tratar de hacer que los villanos de Batman sean los verdaderos protagonistas de las historias de Batman. Pero bueno, al margen de eso, están todas esas historias, están ahí, pero, como les decía, muy, muy sesgado. Desconfíen de dos tipos de personas. De la gente que les dice Final Crisis es una garcha, no se entiende una poronga, no me interesa nada de lo que está haciendo, que yo, cómo va a tener esa final crisis. Y de los que les dicen Final Crisis es excelso porque está refiriendo al panel 4, viñeta número 2 de no sé qué cosa que se publicó en 1973. Eso es hipsterismo, es defender todo lo que hace Morrison a rajatabla. Como les decía, para mí hay un par de cosas que son injustificables. Para empezar, que no haya un cartel así que diga Lean Seven Soldiers antes de esto. Y segundo, que entiendo que hubo cuestiones editoriales por las cuales Multiversity no salió hasta muchísimos años después. Pero no me refieras a un contenido que está dentro de tu cabeza pero que vos todavía no escribiste o que por lo menos no entró en producción. Me parece que es muy sesgado. Y sí, hoy, 15 años después podemos ir y podemos leer Final Crisis y podemos leer Multiversity y podemos leer todo lo que escribió Morrison para Batman y empezar a tener un poquitito más de sentido. Pero, bueno, me parece que es dudoso. Por decirles lo mínimo. Yendo a la historia principal, a la historia de los siete números, está bien. La idea es qué pasa si el mal triunfa. Hay dos o tres cositas que creo que no tienen que ver tanto con Morrison sino con imposiciones que le pusieron. De repente, nada, Mary Marvel hecha villana. ¿Se acuerdan lo que él mismo, ella mismo, comentó en su newsletter que le dije la otra vez que querían hacerlo con Super, con Supergirl? Bueno, DC ya lo venía haciendo con el personaje de Mary Marvel hacía rato. También, esto de que Wonder Woman termina liberando una Female Fury está bien, pero de alguna manera también como que nos saca la oportunidad de verla a Diana tener un rol de otro tipo. Es decir, automáticamente queda transformada en una villana. Eso tiene que ver con una cuestión de gusto mío. Entiendo, que, digamos, si me decís una Female Fury y la Mujer Maravilla corrupta es la que la lidera. sí, está bien, a mí personalmente no me gusta. Y después esto, lo de la desaparición de Superman, yo no sé si es una idea de Morrison o sí, y entonces si era así la termina escribiendo Jones y entonces no se termina de entender tampoco muy bien qué es. Nada. La serie es compleja en el sentido de que si uno tiene ganas de agarrar todos estos volúmenes y empezar a hacer referencias cruzadas y buscarla y buscarla a la letra chica, se disfruta y está bueno. Es un ejercicio, no me sale la palabra ahora, nada, me sale filología pero no es filología, pero tiene, hermenéutica, ahí está, es un ejercicio hermenéutico interesante, si se quiere, pero por supuesto estamos hablando de un medio que es un medio de cultura popular que no tendría que requerir este ejercicio hermenéutico y si realmente lo requiere estaría bueno también que como lo ha hecho un montón de gente con la obra de Alan Moore o incluso con la obra de Neil Gaiman, alguien se tome el trabajo de hacerlo efectivamente y hacerlo. De todas maneras, nada, me parece que la serie no necesita defensa pero desconfíen del que la alaba demasiado y desconfíen también del que la critica demasiado, me parece que unos son medio chupamedias y los otros son medio que no tienen muchas ganas de hacer el trabajo de leer algo un poco más complejo que alguien agarrándose a las piñas nada más. Nada, el ómnibus de Final Crisis, si les gusta Final Crisis vale la pena, les da un montón de contexto que de otra manera no tendría, yo sigo enojado con los cambios de dibujantes me parece que una miniserie de siete números no hay motivo para que no esté toda dibujada por una sola persona de nuevo no era una serie regular salió tarde de todas maneras hablando de salir tarde uno de los motivos por los que salió tarde como les decía la serie se basa mucho en 52 que lo pongo como material de referencia porque me parece que es pertinente si van a ver Black Adam este año necesitan leer 52 también pero me estoy yendo de tema pero salió 52 que fue un éxito era una serie semanal que salía durante un año por eso se llama 52 era semana 1 semana 2 y de eso fue seguido por una serie que se llamaba Countdown hizo mal todo lo que 52 había hecho bien era una serie que iba del 52 al 0 finalmente el número 0 no terminó saliendo la serie estaba mal escrita mal dibujada no cumplió ninguna función y se llama a partir de la mitad Countdown to Final Crisis y créanme nada de lo que sucede en Countdown tiene que ver con Final Crisis es decir le estoy diciendo lean todo esto porque es imprescindible y en todo esto no está la serie que se llama cuenta regresiva a Final Crisis pero bueno nada eso es DC en la era de Didio Jones y Lee que afortunadamente está terminada pero que seguimos lidiando con sus coletazos bueno gracias una vez más por sumarse al canal creo que nos queda un ay que pesadita más y después empezamos con nuestra programación habitual que incluye algunos ay que pesada pero no tan seguido como ahora si les gusta lo que estamos haciendo como siempre nos pueden demandar un cafecito o si están en el exterior mandarnos algo por Paypal como siempre nos estamos viendo vengo a usarles una recomendación en líneas generales todo lo que tiene que ver entre ediciones y sobre todo reediciones en Omnibus Marvel lo está manejando bastante mejor que DC en el sentido de que no solo tienen más colecciones que se reimprimen con cierta regularidad y que son de títulos regulares sino que además a veces incluyen cosas como las páginas del correo y un montón de cosas más lo que está haciendo bien DC es con estas mega sagas especialmente con estas mega sagas del año 2000 para acá están haciendo estos libros integrales lo que les decía el libro de Infinite Crisis tiene todo lo que ustedes necesitan todas las series adicionales lo mismo dije Infinite Crisis no el de Final Crisis pero el de Infinite Crisis también lo tiene también es así el de Flashpoint es decir son estos libros que incluyen cosas que por ahí ustedes ya tienen repetidas en otro lado pero es tipo si yo quiero leer todo lo correspondiente a esta serie está todo incluido en este solo volumen sería interesante que lo hicieran con alguna de las series más viejas también porque hicieron uno con Zero Hour pero les quedó medio como a medio camino con Crisis es muy complicado y en general están editados en libros separados pero estaría buenísimo que hicieran uno así con Legends con Millennium y con Invasión pero bueno nada desde en este momento como les decía su plan de reediciones es simplemente una garcha entonces no voy a contar con que lo estén haciendo pero con los libros que ya lo hicieron Infinite Crisis Final Crisis Flashpoint y algún otro que se me escapa por ahora nada están buenos y aprovechemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!